Hay otra información sobre, usted sabe que hay uno que se llama Suazonaga. Ah, pero ese de los japoneses de Constanza, había un Maruyama del ejército. Ah, ahí está, sí, pero yo creo que yo lo conocía, no le estaba vivo, pero dicen que... Pero antes de... ¿Tú sabías que esa colonia fue Trujillo en Talón, en Constanza? Y le dio tierra a todos. Todavía hay un club allá de la comunidad japonesa de Constanza allí en Constanza. Entonces dice aquí, Razo recibía 120 mil de incentivo como su director de Politur. Oye, qué maldito pochinche. Parece que había varios militares cobrando y le ponían ese sueldo. ¿Y tú sabes cómo es? La moche por la moche. Y a veces hasta más de la moche. Hasta más de la moche. Entonces, están haciendo las denuncias. Vamos a poner la foto del amigo Suazonaga. Dice aquí, Razo recibía, léelo, pónmelo aquí atrás. Aquí yo lo veo. Razo recibía 120 mil de incentivo como su director de Politur. Oye, pero ve acá. Ahí está, vamos a ponerlo aquí para leerlo. Porque yo creo que sí, Suazonaga, Mazurama, una vaina ahí. Ah, Suazonaga, no vaya aquí, dice aquí. Marullama fue del 20 de la elección. Mazunaga. Uno era muy amigo de nosotros cuando él estaba vivo. Entonces, parece que las irregularidades, vamos a ver si lo podemos poner más cerrado para que lo podamos ver. Esa información usted la encuentra. Eso está en el asunto de nosotros, en la Tora TV. Entonces, muchachos, dice aquí, en la gestión, mira, ahí tú puedes leer, familia. En la gestión del general Mazunaga, como director de la dirección central de la Policía Turística Politur, se repitieron las mismas irregularidades que ocurrieron en ese mismo organismo durante los gobiernos de Danilo Medina y por las cuales un general de la Fuerza Aérea Dominicana va a sus subaternos. Están siendo procesados. Pero es que la misma, sigue leyendo. Por Sitú durante el poder del gobierno del presidente Julio Medina, se han detectado numerosas irregularidades de la malversación de millones de pesos utilizados en combustibles, raciones, alimentos y otros renglones. Pero lo que más ha llamado la atención son algunos salarios asignados por el general Mazunaga a favor de algunos policías y amigos. Por ejemplo. Por ejemplo, apareció un raso de vengando un salario de 120.000 pesos y otro raso ganando 90.000. Coño, Mazunaga, copiaste de Robiú y de Cáceres y de Viola de los Santos. Lo mismo se denunció durante el gobierno de Danilo Medina, donde un cabo ganaba más que un coronel. Ocurre ahora en Polítula, en la gestión del general Mazunaga y el gobierno de Luis Abinadel. En la gestión del general Mazunaga, según fuentes de ese organismo, apareció un raso como director con un incentivo de 90.000. Coño, diablo. Mazunaga, ¿por qué no me llamaste a mí también? Coño, pero ponme algo a mí, diablo. Además se detectó otro raso que figuraba como su director técnico, con un incentivo o salario de 120.000. A pesar de que el presidente de la República Luis Abinadel, desde antes de llegar al poder, en agosto del 20, prometió que enfrentaría la corrupción, no permitiría la impunidad y que en su gobierno no habría vaca sagrada. Nada de eso ha pasado con las irregularidades detectadas en los organismos policiales desde el 20. Bueno, Ministerio Público, ahí tienen... Ahí está, si quieren buscar esa víctima. Tony Berenice, que es la directora de persecución de la corrupción, y Wilson Camacho, ¿tienen trabajo ahí? Como ella últimamente tiene un palito, como un palito para menear la mierda, porque no tiene nada que hacer, y para inventarse cosas. Ahí tiene un expediente ahí, que vaya a hacer eso para allá. Señores, ¿qué pasa? Nuestra Fuerza Armada tiene un maldito vicio, que eso es la sangre que lo traen. Eso se va pasando de generación en generación, de jefe en jefe, y todos hacen los mismos. Usted se pregunta, todos nos preguntamos, coño, pero ¿y de dónde es que este jefe saca? Fincas, casas, penhouse, tiene dos y tres mujeres mudadas, Gipeta, Mercedes Benz, sus hijos andan, vacacionan, ¿cómo lo hacen? Así es que lo hacen. Robándole a los pobres. Robándole a los militares. A los pobres guardias. Porque ya usted sabe que ese raso, esos cuartos no los cobraban entero. No, le daban diez mil quizás por esos veinte, por presentar su nombre. Exactamente. Pero él es cómplice, va a coger sus rebotes, son cómplices. Entonces, lo mismo que el presidente habló, y por los que están presos, ¿quiénes son los que están presos? Han sido procesados de los santos violas, que es San Juan de la Maguana, que yo espero que estén eché 500 años por abusador, por lo que le hiciste a mis primos. Tú sabes lo que le hiciste a mis primos, buen bandido, abusador. Cáceres, y el otro Robiú, Giron que cantó más que la lotería, y un grupo de militares. Y de ASA, compañía. Bueno, señores, ya usted ve que esto es un maldito vicio que lo tienen los guardias. Pero, más o nada, se armó un lío el otro día por un tema de Politur. Porque había un coronel haciendo los negocios y haciendo de todo. ¿Qué pasó? El mismo problema sigue. Porque lo que hicieron fue que sacaron al coronel y subieron a otro vicioso de la misma vaina. Entonces, no se hizo nada. Se quedó el mismo tipo, el mismo grupito. Es que el dinero fácil es bueno, parece. Claro que es fácil. Oh, así, para tú comprar y estar matando ojos. Pero Mazunaga, yo pensaba que no iba a llegar hasta ahí, pero coño. Es un grupito, hay otro que también, yo creo que es hermano, familia de él. De ese mismo apellido, que yo lo conozco muy bien. Bueno, tiene cuatro años y ya resolvió su problema. Robándole a los pendejos. Bueno. ¡Gracias!